Pascua En todo el año tenemos fechas muy importantes, una de ellas es Pascua. El día de hoy, aquí en Galerías TV y en nuestra sección de Cultura, de ello les hablaré. Nuestro tema, la Pascua alrededor del mundo. En la mayoría de los países la Pascua tiene un fuerte componente religioso. Sin embargo, las tradiciones alrededor del mundo son variadas y pueden venir acompañadas de hogueras, ruidosas carracas y conejitos portadores de huevos de chocolate. En España, particularmente en Sevilla, los ciudadanos siguen los pasos de la Semana Santa junto a rezos y cánticos alusivos a cada uno de los días. Austria celebra la Pascua de un modo especial. Desde el jueves hasta el domingo de Pascua, las campanas de la iglesia no repican, ya que según la tradición, todas han volado hacia Roma. Por lo que el ruido que se oye durante esos días por sus calles es el de los monaguillos con sus matracas mientras rezan y cantan. Existen países donde la Pascua se celebra, pero que no tiene ninguna connotación religiosa. Es el caso de Alemania, donde algunos realizan ciertos rituales como la hoguera de la víspera de Pascua o quemar ruedas y empujarlas por las colinas, que son tradiciones provenientes de la adoración del sol en la cultura germánica y celta. En la actualidad, los huevos de Pascua son protagonistas en esta celebración en países como Estados Unidos, Alemania, Austria y Suiza. En estos países, los padres esconden huevos duros previamente pintados de colores para que sus hijos los encuentren. No solo realizan la búsqueda con la familia, sino que se organizan con sus vecinos como una forma divertida de unirse. En Australia, Reino Unido y Estados Unidos, se lleva a cabo el despile del gorro de Pascua. Una tradición que consiste en ir a la escuela y por las calles con gorros decorados con orejas de conejo, huevos de Pascua, dibujos de pollitos y chocolate. El conejo de Pascua, que en Suecia, Alemania, Austria y Suiza es una liebre, es el encargado de llevarle dulces a los niños. En Australia, los conejos son considerados plaga porque dañan el medio ambiente. Es por ello que en los últimos años se entregan bilbis en lugar de conejitos de Pascua. El bilbi es un animal australiano que está en peligro de extinción y que también tiene orejas largas y suaves. El alimento más asociado a la Pascua es el chocolate, como en Brasil, Canadá, Estados Unidos, Argentina y Malasia. En España, los padrinos entregan a los niños una escultura de chocolate con forma de castillo, de barco pirata o de lo que le guste al ahijado. La Pascua se celebra de diferentes maneras por cada uno de los países, ya sea a través de juegos, de una comida especial o de una celebración religiosa. Pero lo más importante es que cual fuera el caso, esta festividad promueve la unidad de la familia y la comunidad. Mi nombre es Laura Torres y te encuentras aquí en Galerías TV.